Hola, ¿cómo estás? Oye, expliquemos un poco el caso de Michelle Cárdenas. Bueno, supuestamente la señorita acá en cuestión, como es usted, se dice... No, no voy a hablar de cuestión, discúlpame. Se dice que ha tenido varias relaciones más que amicales con algunos futbolistas conocidos de un club conocido. Sobre todo de la Alianza Lima. Se habla de eso desde el 2003, creo. Pero tú has sacado pruebas. No, no, no. Pelotera. A ver, vamos a aclarar esto. A ver, a ver, a ver. Acá me vas a aclarar. No, no. Todo, todo. Al César lo que dé el César. A ver. Por supuesto. Cuéntanos. Cuando yo salí en primera vez hace 10 años, creo... ¿Con quién fue tu... Digo, tú no. La primera vez. ¿Con quién fue tu...? Fue con el arquero... Mamá. No, Johnny Vegas, en el 2003. Ah. Qué guay. Claro. Qué feo gusto, ¿sabes? Vamos a ver un video. Conchudo, ¿no? No, no. En esa época, me acuerdo que Gisela Barcal se me entrevistó. Magali Medina. Eso fue en el 2003. No, no, claro. Regresé al país y en el 2011, ahí sí yo acepto mi responsabilidad. Me atribuyo eso porque sí fue yo la que salí por un despecho. Ah, ¿por qué despechada? Porque sube con un arquero. ¿Mamani? Anthony Mamani. Anthony Mamani. Ok, entonces, Bella fue mentira, pero Mamani sí fue real. Sí, eso sí. Suso quiere hablar respecto al tema de Mamani. A ver. A ver, ¿quién quiere hablar de Mamani? Hola, ¿cómo estás? Hola, Gisela, ¿cómo estás? Buenos días, linda. ¿Cómo estás? No te vayas a enojar, pero tú sabes que yo soy al pan, pan y al vino. Me encanta que seas así. Me encanta. ¿Te suena la palabra pepa o pepear? No. Bueno. Me encanta el pepear de Choclo, sí que es espectacular. Ay, ya, bueno. Por si acaso, yo tengo amistades que son muy cercanos a estos futbolistas y me han dicho que en sí la verdad, la verdad de todas las fotos es que tú a estos futbolistas los pepeabas. ¿Qué? 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 Te los llevabas a tu casa, les tomabas estas fotos con el único propósito de chantajearlos, pedirles dinero y si ellos no te lo daban, tú lo hacías público. ¿Es verdad? Totalmente mentira, mentira, mentira. Tan mentira como las pestañas que tienes puestas. ¿Vale? Además, en la vida no tengo por qué, por qué pepear un hombre, llevarlo a mi perra. Te digo que no te ofenda, pero veo que ya no es el miedo. Pero sí, mis pestañas son falsas igual como tu feminidad. Susan. ¡Oh! A su madre, Susan. Quizás, de repente. No, Susan, con el respeto que te mereces y con el respeto que le tengo a tu padre, la gente puede hablar muchas estupidez atrás, al costado de ti o adelante de ti. Como la gente puede contarme muchas cosas de ti, o igual, es estupido pensar que yo voy a pepear a un futbolista, no solamente uno, hay un montón, y soy testigo. Pero me imagino que en las fotos uno se nota cuando estás pepeado, ¿verdad? Michelle, entonces, ¿era tu pareja? Ahora sí estoy con alguien que está jugando en la U, lo reconozco. Dios mío, le gusta. Escúchame, dices. Yo de fútbol no sé nada, ¿ya? ¿Quién es Junior Ponce? No, no, tú sabes más que yo. No te hagas, me dicen. No, pero de Junior Ponce. ¿Qué? Nos acaban de aclarar de que ella no es pepea. Atención, primero, antes de que respondas vamos a escuchar un audio. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que me tienen preparado. Yo creo que es... Yo creo que es... Son... ¿Qué fecha es el día? Junior, ¿qué fecha es el día? 26 de diciembre. ¿Y tú me vas a matar? No, 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 no. No, no, no. Ok, señor Ponce. Se me mata. Se me mata el guía. Mátate, mátate. ¡Ah! ¡Mierda de mi ropa! ¡Esto es el mujer! ¡Esto es el mujer! ¡Ah! ¡Sí! ¡Deja a grabar! ¡Deja a la pilla! ¡Se te corre! De que tú lo querías matar a él, creo, porque estaba que se te corría. ¿Qué pasó? Ya, ya, ya. Me explico ese video. A ver. De ese jugador en sí, en sí, no lo voy a tocar el tema. Junior Ponce, lo conozco, lo conozco, pero no voy a tocar el tema. Él es Junior Ponce. Él es el jugador de Alianza Arimas, lo respeto mucho. Ya, mira, él responde a esto. Él dice, en la vida tuve golpes, los verdaderos golpes como perder a mi viejo de muy pequeño. Y esto, les aseguro, no va a tumbarme, y mucho menos perder a mi familia. Los que tienen que saber la verdad, ya la saben. Para mí, eso es lo que importa. Seguiré dando todo de mí a Alianza Lima y gracias a todos por sus muestras de cariño. ¿Qué relación tuviste con Junior Ponce? Te respondo diciéndote dos cosas. Al señor Junior Ponce, no he venido a aclarar, sí, porque en una entrevista en el programa del canal Vecino, me entrevistaron el año pasado, en la cual yo jamás dije su nombre. Si se basaron en una foto o en ese video... Pero perdóname, ¿y ese video fue él? ¿Cómo has filmado? ¿Cómo salió? ¿Cómo se filtró el video? El video lo filmamos los dos, porque si te das cuenta, es un juego de amigos. Están comiendo pasteles, ¿no? Eso ha sido en el último... Ya, escúchame una cosa, no te puedes avanzar, no te puedes avanzar en un video, en una foto, porque son secuencias de amigos... No, pero... Pero perdóname, la pregunta es, ¿de dónde salió ese video si era algo personal? Ya, te explico una cosa. En mi lacto, habrá mucha gente. Entre ellas gente que está de mi entorno, lo acepto. Quizás tuve la torpeza, no sé, me descuide y se filtró por ahí. Oye, ¿quién preparó algo? ¿Cómo se descuidó? Una preguntita, Carla. ¿Quién preparó los bocaditos ese día? La empleada. Bueno, una cosa, no sé, en el video que han filtrado, disculpa, un ratito, no sé si el chico está resfriado porque a cada rato se limpia la nariz o le pica la nariz, pero esto sí da a... Pero uno se raja a veces, de vez en cuando uno se raja la nariz. No, pero esto sí da a hablar, el chico se ve que estaba en algo y bueno, imagino que lo que dice la gente de esto de pepear o drogar o lo que sea, no es tan falso, ¿entiendes? No te voy a permitir, no te voy a permitir que hagas esa ligereza, Susana, te quiero mucho, te respeto a ti y a tu papá, pero creo que es demasiado diferente. Pero esto es lo que la gente comenta, lo que la gente comenta, no yo porque yo no estaba en el video. Y déjame decirte que es un señor de su casa, un chico tranquilo, no tengo ni una relación con él, ojo al piojo. Pero eso quedará en ella y en él. Chicos, una pregunta, estoy leyendo acá la información y dice que va a haber una denuncia porque extorsionas a jugadores, la señora Susana Cuba. La señora Susana Cuba es también... ¿Cómo es la historia? Ya, déjame explicarte, amiga. A ver, explítenlo, por favor. La doctora Susana Cuba dijo una entrevista que probablemente, no, dijo la palabra extorsión. Yo justo, yo llegué a Perú recién ayer. Extorsiona jugadores. Eso es lo que dice ella. Es la administradora de la Alianza Lima, la doctora Susana Cuba. Eso es lo que dice la doctora. Yo ayer hablé con mi abogada y le dije que revise el video donde la doctora dice la palabra extorsión. Ella me va a tener que demostrar en qué momento yo extorsiono. Yo no tengo la culpa de ser amiga de futbolistas. Pero hay algo más de una amistad. El público, para centrarnos un poco en el televidente, quiere saber cómo conoces tú a estos futbolistas. Los conozco hace más de 10 años. Pero cómo, con Michelle. Tengo amigos en común conmigo, en mi círculo de amistades hay muchos futbolistas. O sea, ¿quién te los presenta? Tengo amigos en común, Metishe. Bueno, son amigos en común, pero no me respondes aún cómo se te hizo ese video. Michelle, es cierto que le comprabas regalos a Mamani. Y no solo a Mamani, a todos tus amigos futbolistas. Le compro regalos a mis vecinos, le compro regalos a mis amigos. No, 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 no. Oye, me voy de... ¿Tengo que me traer regalos o no? Hay una cosa... No, a veces estamos fuera del país, tengo que traer regalos. Michelle, una cosa es que seas amiga de los futbolistas y otra cosa es que sale el tema de extorsión. O sea, tú estás utilizando estas imágenes para chantajearlas de alguna manera. Pero es tonto, es tonto, es tonto, y ahí lo estoy aclarando, que al señor Ponce, no tengo una relación con él, nunca he tenido una relación con él. Pero Michelle... Lo conozco, sí, es un gran amigo. Claro, pero ahora dices esto. Como tengo amigos en otros clubes... Pero yo te sigo preguntando, ¿cómo salió ese video? Si fue algo personal, ¿se filtró? ¿Cómo se filtró? La única forma es que te roben la laptop, que le entregues el video a alguien, porque te das cuenta que... Ahí entró con tu CV, sacó las imágenes de un montón de... ¿Pero quién quieres que pueda hacer? Y gracias a Dios... El chico sale corriendo asustado en ese video. Michelle, ¿a qué te dedicas? Pero quiero... La verdad quiero saber, quiero terminar de escuchar la respuesta porque no responde. ¿Cómo se filtró el video? Eso es lo que yo también me he preguntado. ¿No lo sabes? No lo sé, para empezar. Perdón, ahí se podría pensar que tú vendiste este video. No, ¿a quién le voy a vender? Ahora, perdóname, pero cualquier persona con un video así, con un futbolista, a quien saben que le pueden malograr la vida y destruir la carrera, cualquiera te va a comprar el video porque les va a vender que un futbolista tenga una relación con alguien de su mismo sexo. Pero ya, ahora te explico, en ese video me ves besándome, acariciándome, eso... No, porque el chico se corre. No, el chico se corre. Pero no se te ve coqueta. Se te ve coqueta con Junior Ponce. No, perdóname lo que... Yo, mira, Michelle, te lo digo. Yo le hablo así a un chico y es porque me lo quiero llevar a la cama. ¡Metiche! ¡Va a hablar Susan Villanueva! Michelle, Michelle, te lo... Bueno, una pregunta. Yo soy sincero, es decir, cuando a uno le gusta a un hombre, cuando a uno le gusta a un hombre y te pones en ese tipo de coqueteos, es porque yo me quiero encamar con ese hombre. ¿Tú te querías encamar con Junior Ponce? Pero podría ser que sí. Michelle, ¿te gusta o no te gusta Junior Ponce? Oye, me encanta cómo juega. Es un... A mí me encanta cómo canta Cristian Domínguez, pero no por eso me voy a un hotel a la cama con Cristian Domínguez. El encanto de Cristian Domínguez... Eso ya es muy independientemente de su carrera como artista. Muy independientemente de su carrera como futbolista. Si tú dices que tú le regalaste un teléfono celular de última tecnología, de última generación... Es el turno de Susan Villanueva, Míxer. Es verdad que yo le regalé... Que tú le regalaste un celular de última tecnología, de última generación a Anthony Mamani. ¿Nos ha llegado esta información en la producción? No, jamás le regalé un celular. Él tenía un celular muy bonito al cual yo se lo rompí en la pared, se lo tiré por la cabeza. ¿Y por qué? ¿Por qué se lo rompiste? ¿Por qué? Porque encontré cosas que no me gustaron bien. Así como ocurre regalar un chico ya como también. Esto es más o menos algo parecido. No, yo no regalé nada por caso. ¿Qué relación tuviste con Anthony Mamani? Porque quiero saber quién es su pareja. ¿Cuánto tiempo? A ver si tengo una relación sentimental. ¿De cuánto tiempo? Creo que seis meses. Ahora, tú dices que no quieres figuretear o no vendes... Pero es la verdad, cara mía. Pero escúchame, pero te paras acá y dices... No, que él es un excelente muchacho, pero sí tengo una relación con alguien de la U. ¿Sabes que eso va a traer cola? Pero es cierto, pero me estás preguntando qué quieres que te mientas. A ver, ¿quién es ese muchacho de la U? Escúchame, dentro de todo... Me encanta, me encanta porque es sincera. Perfecto. Ahora quiero decir lo que estamos odiando, odiando en algo. Aquí yo veo el video y veo muchas cosas y no veo que el señor esté enmarrocado o esté siendo... Y drogado, como dice el señor Susana, o cocheado. Pongámoslo también un poquito porque, ok, puedes tener tu rollo, pero también la persona que está a tu costado está accediendo. Está accediendo porque están los dos solos en un lugar. En tu dormitorio, en tu espacio o en el espacio de él. Eso fue en mi casa. Ah, entonces fue a tu casa. Porque es muy cercano a mi familia, es amigo de mi papá, es un buen chico. Pero, perfecto, perfecto. Pero, perfecto, perfecto. Pero, perfecto, perfecto. Perdón, Leslie. Michelle, ¿a qué te dedicas? Yo ahora estoy estudiando, estoy de vacaciones. Empieza mi clase recién en mayo. ¿Qué te dedicas? 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 De verdad, que tú haces muy buenos regalos a estos jugadores. Bueno, no puedo hablar de mi economía porque tú sabes que hay mucha gente, pero sí tengo una economía bastante cómoda, bastante bien, gracias a una herencia que tengo. De tu familia. Pero, ojo al piojo, ojo al piojo, que con esto quiero levantar, ah, no, esta tiene plata, vamos a secuestrarle y ponerle un cañón. No, tampoco, ¿me entiendes? ¿Tú dónde vives? Porque te escucho cada rato. Muchas gracias por venir esta mañana. Una cosita. Mira, antes, mi amor, para empezar, yo no busco prensa, no busco, porque no tengo que agradecer quién me peina, quién me viste o en qué discoteca voy a mover el totorrete. Para empezar, no tengo que hacer que rique. Porque tú estudias genial. Porque gracias a Dios no dependo de la televisión, no es mi rubro, o sea, ¿me entiendes? Porque si me hubiera encantado, me hubiera quedado hace años cuando salió con el escándalo del jugador este, yo no, yo ni vega. Uy, yo te conozco que es ingeniero de Florcita, así que hace más de 13 años. Y no puedo negar a eso porque, lamentablemente, por mi preferencia sexual, tengo que estar escondida, camuflada, ir en lunas polarizadas, irme fuera de Lima a tomarme un café, o un helado, o una playa, o irme a Brasil, o irme a Argentina, porque puedo estar tranquila y puedo andar libremente con un fútbol. Algo más pequeño. Está bien, está bien. Algo más pequeño. Muchas gracias, muchas gracias. Una última pregunta.